Bienvenidos a los Gonzayas 360 El día de hoy venimos a la playa Kitsilano así que acompáñenos a ver esta aventura también un saludo a todas las personas que comentaron en el video pasado Estamos en la parte del metro así que aquí podemos ver cómo se va entrando o saliendo no solamente al metro sino también puedes entrar de la parte de enfrente al centro comercial así que ahora vamos a conocer directamente la parte de la ciudad Vamos a hacer un pequeño recorrido en esta área ahorita si bien ya existe un poquito de sol lo que vamos a poder ver también es que mucha gente ya está usando su chamarra ya hemos alcanzado ahorita temperaturas de 10 grados donde para nosotros ya es algo frío en la Ciudad de México llegamos a tener 10 grados 6 grados en las mañanas en la parte de enero y febrero pero aquí ya estamos alcanzando 10 grados les comentamos que ahorita vamos al vapor al sauna este vapor y sauna está directamente incluido en la suscripción de un gimnasio el gimnasio en el que estoy inscrito se llama Steve Nash es una especie de cadena que existe a través de todo Vancouver y aras cercanas la membresía incluye el acceso a alberca y a el vapor y sauna no todas las circunsales lo tienen pero esta que está ubicada aquí en el centro si tiene esos esas amenidades y bueno hemos salido del vapor como les decía parte del vapor viene incluido en la renta del gimnasio existen diferentes planes algunos planes no te incluyen lo que es el acceso al vapor y sauna puedes encontrar valores desde aproximadamente 40 dólares al mes algunas membresías están de 70 dólares la mayoría de ellas tienes que hacer una suscripción de aproximadamente un año Vancouver se distingue como parte de que hay de todo puedes encontrar playa, ciudad, colonias bastante tranquilas donde solamente ves puras casas y sin duda alguna las montañas en invierno se llenan de nieve y se ven espectaculares ¿Cómo funcionan los impuestos en British Columbia? en British Columbia tanto en Canadá van a ir variando dependiendo de la provincia uno de los impuestos que se pagan aquí es el 7% ¿correcto? sí, el de la provincia es el 7% y el del gobierno en Canadá en general es el 5% aquí se paga casi el 12% a excepción de comidas procesadas de comidas procesadas se paga el 5% es decir, que si tú vas al Walmart y compras lechuga, pepinos, carne solamente te va a aplicar ¿cuánto por ciento? nada nada, ningún tipo de impuesto ni 5 ni 7 solamente te cobran el impuesto que cuesta la comida a diferencia de si vas a un McDonald's si vas a un McDonald's te van a cobrar el 5% de impuestos es decir, 12% solo varía un poquito en lo de las comidas ya preparadas productos básicos es como ya empieza un poquito más el frío ponemos ya nuestras capuchas de las chamarras y gorritos si bien muchas personas no usan ya chamarras grandes ya se empieza a sentir el aire frío es el viernes bueno, hay excepciones es que no tiene frío pero para mí sí, este es un frío como de invierno en México sí para mencionar que Vancouver de British Columbia es uno de los lugares menos frío en Canadá y pues no se abarcan temperaturas por debajo de los 0 centígrados pero sí podemos ver el frío canadés vean este hermoso atardecer ¿tienes alguna diferencia de vivir en Canadá y de estar en México? pues sí, aparte de la seguridad como lo mencionas es la calidad de vida pues de alguna manera en México tenemos identificada hospitalidad como los restaurantes, que las tradiciones que el tipo de celebraciones que se hacen y aquí pues es empezar de cero es bonito, pero lleva un aprendizaje, ¿no? lleva su curva de aprendizaje y simplemente es este... irse adaptando es bonito tener estos atardeceres sí, definitivamente es algo que digo en China yo siento bonito que compañeros de la escuela se expresen bonito de México que, oh, México, México es muy bonito y que la cultura y que la comida y todo pero obviamente ellos ven la parte bonita, ¿no? ya quienes vivimos ahí pues se pueden ver otras cosas que por fuera no se aprecian y pues eso ha sido todo amigos, esperamos que les haya gustado esta visita a Kitsilano Beach y estén muy al pendientes de los próximos videos bye que tengan bonita tarde que tenemos los próximos videos y nos vemos todo el vídeo